Cuando ves a tu maestra en una tienda Ok, Miguel Ángel, como te dije, porque te portaste bien y hiciste todos los que se haces en la casa Te vamos a llevar a la tienda que tú querías ir ayer Quería ir al dólar general Ok, vamos al dólar general ¿Quieres venir tú? Sí, yo también Hermana, siéntate aquí No, tú no me mandas Ey, no estoy peleando, no vamos Ok, hermanita, hay que portarnos bien Digo, hermana mayor En el dólar Hermana, ahí está nuestra maestra de kinder Sí, hermano Mi mamá Ajá, mira, ya están bien grandotes mis hijos ¿De verdad? Porque yo los tenía en kinder No, en serio, eran los mejores estudiantes Hacían su tarea Ponían atención Y todo Que no me vea, que no me vea, que no me vea Mira, está la caja Aquí, maestra Aquí, aquí está, amiga Aquí está Hola, Miguel Ángel ¿Cómo vas haciendo? Hola, maestra Hola ¿En qué grado estás? Yo ya estoy en Grado 7 Ah, y tu hermana mayor En grado 8 Ah, ya están bien grandotes Mi hermana es mayor que yo Ajá, mira, ya ustedes dos ya son bien grandotes Ustedes se portaban muy bien Y la verdad, hacían todos sus deberes Ya, ajá ¿Sí se acuerdan de ese niño que se llamaba Ah, Krom? Sí, me acuerdo de Krom Se portaba muy mal Corría, se pegaba y lo regañaba todas las veces Ajá Ay, se me hace tarde Debo de ir a la escuela Voy a ir a un meeting Adiós, chicos Adiós 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 Adiós